Billie Eilish ha estado en una entrevista con Jimmy Kimmel y lo ha golpeado y literalmente la sacaron del set de grabación. Hola, ¿qué tal speakers? ¿Cómo están? Billie Eilish anda promocionando su último disco Happier Than Ever y ha aprovechado para visitar a su amigo Jimmy Kimmel en su programa, en donde ha hablado de su disco y su infancia. Por supuesto, uno de los principales temas fue la canción que escribió para la película de James Bond y de la cual se siente tremendamente orgullosa. Además de su gran trabajo en el evento de la Premiere, se le vio muy elegante al lado de su hermano Phineas y compartiendo hasta con el mismísimo nieto de la reina Isabel. Pero lo que realmente llamó la atención fue una fotografía que el presentador presentó, en donde aparece la cantante en lo que parece ser el coro del colegio. Y por supuesto, ella resalta no solo por el color de su cabello morado, sino porque tiene el uniforme puesto, lo que nos hace creer que la cantante estuvo siempre caminando en contracorriente a lo que creía normal en el momento. A pesar de ser la fotografía graciosa, recuerda que se llevó tremendos problemas por no portarse como debía. Sin embargo, confesó que había pasado los mejores momentos de su vida en dicho grupo. Posteriormente, Jimmy sacó a relucir una lista que había sido escrita por Billy cuando tenía 12 años, o sea, en el 2014, en lo que escribió todos los deseos que quería cumplir en la vida. Y como ya sabemos, uno de esos ya se cumplió, que era conocer a Justin Bieber. Y que vimos que fue mucho más, pues ahora se consideran personas bastante cercanas. Sin embargo, hay algunos sueños que parece que esta cantante no ha podido cumplir. Uno de ellos era cortarle el cabello a alguien, así que Jimmy llamó voluntariamente a una persona del público. Tenía ya preparada la silla de corte y Billie le hizo un hermoso capul a sus fans. Por supuesto, la chica no se resistió. ¿Quién podría negarse a semejante honor? El caso es que, aparte de convertirse en peluquera por unos segundos, uno de sus deseos era golpear a alguien a lo que Kimmy se ofreció para ser golpeado por ella. Se pararon al frente y Billie lo golpeó en el estómago con todas sus fuerzas, lo que llevó a otro deseo cumplido, ser expulsado de un supermercado. Así que llegaron dos guardias de seguridad y le preguntaron si ella había sido quien había golpeado al hombre, así que ella lo aceptó y fue literalmente sacada del lugar. Por supuesto, todo fue planeado y parte del show y fue algo que terminó encantando al público. Además, la cantante no se fue con las manos vacías, pues el mismo Jimmy le cumplió el sueño de tener un pequeño ratón. Pero bueno, speakers, déjenme saber qué piensan sobre el puño que le pegó la cantante a Jimmy Kimmel. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!